Vamos a ver, vamos a ver Si te puedes olvidar Vamos a ver, vamos a ver Si te puedes olvidar El amor que te entrega Yo te regalo de verdad El amor que te entrega Yo te regalo de verdad En mi lado te encontraste Toda la felicidad Y en mi lado te encontraste Toda la felicidad Todas mis caricias fueron Siempre llenas de pasión Todas mis caricias fueron Siempre llenas de pasión Vamos a ver, vamos a ver Si te puedes olvidar Vamos a ver, vamos a ver Si te puedes olvidar El amor que te entrega Yo te regalo de verdad El amor que te entrega Yo te regalo de verdad Y en mi lado te encontraste Y en mi lado te encontraste Toda la felicidad Y en mi lado te encontraste Toda la felicidad Todas mis caricias fueron Siempre llenas de pasión Todas mis caricias fueron Siempre llenas de pasión Todas mis caricias fueron El amor y mi caricia Nunca nos pueden callar El amor y mi caricia Nunca nos pueden callar Toda la felicidad Toda la felicidad Toda la felicidad